¿Crees que hay un truco con el que podrás decidir casi instantáneamente si tienes que usar el acusativo o el dativo con un verbo dado? Sería un mundo perfecto, ¿verdad? Y este conflicto permanente entre ti y el acusativo dativo terminaría de inmediato. Pues termina hoy mismo este conflicto porque existe un truco así y me encanta revelarlo hoy en este video. Después de este video serás capaz de decidir casi instantáneamente si tienes que usar el acusativo o el dativo con un verbo dado. Y nunca jamás cometerás errores. Hace tiempo una alumna me lo comentó y desde entonces muchos alumnos en mis cursos de alemán online se han beneficiado de este excelente truco y ya no cometen errores. Es momento de no solo compartirlo con mis alumnos sino también con todo el mundo. Por cierto, si quieres aprender alemán de forma metódica, rápida y fácil en cursos que te motivan y te hacen progresar realmente, échale un vistazo a mi página web de mi instituto de alemán online. Tenemos cursos de alemán online y en vivo que hemos adaptado a las necesidades de los hispanohablantes. Son fantásticos. Échale un vistazo. El enlace está abajo en este momento. Pues empecemos. ¿Qué sabemos ya del acusativo y dativo? Cuando armamos una oración en alemán, usamos entre otras cosas sustantivos como der Mann, die Musik o das Mädchen. Tenemos que dejar claro qué función tienen estos sustantivos dentro de la oración. Actúan ellos, o sea, son los sujetos. Por ejemplo, der Mann ruft seinen Son an. El hombre le llama a su hijo. O son los afectados de la acción de otra persona. O sea, son los objetos. Por ejemplo, der Son ruft den Mann an. El chico le llama al hombre. ¿Llaman ellos a alguien o son ellos a quienes otra persona llama? Saber la respuesta a esta pregunta es esencial para poder declinar correctamente el artículo que va delante del sustantivo. Fijémonos en el artículo que lleva Mann. Cuando era el sujeto, llevaba der. Cuando era el objeto, llevaba den. La función del sustantivo tiene que reflejarse en la declinación del artículo. Para una explicación más exhaustiva sobre el porqué de las declinaciones, accede por favor a mi otro video sobre el acusativo y dativo después de este video. El enlace está en la descripción de este video. Sabemos que el sujeto de cualquier oración en alemán está en nominativo. El problema suele surgir con respecto a los objetos donde tenemos el acusativo y el dativo. Y aquí es lógico que personas de habla hispana empiecen a tener problemas porque no existen las declinaciones en español y no se tiene que preocupar por poner los artículos correctos. Pero sabemos que existen los complementos directos e indirectos en español, ¿verdad? Y con esto vamos a construir un puente entre el alemán y el español y derivar nuestro truco instantáneo. Nuestros puntos de partida serán las siguientes dos ecuaciones. El complemento directo en español iguala al acusativo en alemán. El complemento indirecto en español iguala al dativo en alemán. Así que el acusativo en alemán corresponde con el complemento directo en el complemento indirecto en el complemento indirecto. Esto ya es mucho porque así podemos analizar el verbo en español, tu lengua materna, y decidir si rige el complemento directo o indirecto. En función de nuestra respuesta, sabemos directamente si es acusativo o dativo en alemán. ¿Dónde está el problema en todo esto? Claro, cuando tú hablas tu lengua materna, no sabes si es complemento directo o complemento indirecto. Quizás lo tenías que estudiar en la escuela, pero desde entonces seguramente no te has planteado esta pregunta todos los días. En consecuencia, puede que no sepas si es complemento directo o complemento indirecto. Aunque lo sepas, te llevaría demasiado tiempo en llegar a una respuesta. No podemos decir a una persona alemana con la que hablamos, espérame dos minutos que primero voy a analizar si es un complemento directo o indirecto. No, esto no funciona. Necesitamos algo más práctico, algo más aplicable y más rápido. Por eso vamos a ampliar nuestras dos ecuaciones por un pequeño detalle. El complemento directo en español cuando puedes usar lo o la iguala al acusativo en alemán. El complemento indirecto en español cuando puedes usar le iguala al dativo en alemán. Como vemos, hemos añadido los pronombres personales de la tercera persona para el complemento directo le. ¿Cómo funciona el truco? Si consideramos ahora el verbo en español y nos hacemos la pregunta si podemos utilizar lo o la o le con este verbo, también podemos saber directamente si el objeto está en acusativo o dativo. Antes de ver nuestro truco instantáneo en acción, tenemos que tener en cuenta la siguiente condición. Tenemos que pensar en el español de España. No funciona con el español de muchas regiones de América Latina, por desgracia, porque en estas regiones se prefiere el le, tanto para el complemento indirecto como para el complemento directo. Así que, si no eres de España, intenta pensar aún así en lo y la como complemento directo. Ahora aplicaremos nuestro truco y para este fin, pongo unos verbos y decidimos juntos si tenemos que usar el acusativo o dativo. El primer verbo, ver algo a alguien, jemanden, etwas, sehen. Usamos le veo o la lo veo. Claro, usamos lo, la veo y por eso es acusativo. El siguiente verbo, responder a alguien, jemanden, antworten. Usamos le respondo o lo, la respondo. Claro, usamos le respondo, o sea, el dativo. Ich antworte meinem bruder. Ich antworte dir, un pronombre personal en dativo. Ich antworte dieser frau. Otro verbo, aprender algo. Etwas lernen. Usamos le aprendo. O usamos lo, la aprendo. Claro, usamos lo, la aprendo. O sea, el acusativo. Tenemos que usar el acusativo. Du lernst die vocabeln. Du lernst die sprache. Dar algo a alguien, complemento, directo. O sea, el acusativo. Lo mismo en español. Dar algo, complemento, directo. Usamos le doy o lo, la doy. Podríamos decir los dos, pero ¿por qué? Porque el verbo geben es un verbo que puede usar tanto el dativo como el acusativo. Lo mismo en español. Dar algo, complemento, directo. A alguien, complemento, indirecto. Así que con algunos verbos, por ejemplo, schicken, schreiben, schenken, geben, etc., es posible tener el acusativo y dativo. Pero es muy fácil también porque la parte con le es dativo y la parte con lo y la es acusativo. Ich gebe ihm einen brief. Le doy una carta. Le sería el complemento indirecto. Así que im, dativo, einen brief, una carta sería directo, acusativo. Así que es muy fácil esta distinción. Cojamos el verbo schenken de la lista de estos verbos y demostrémoslo otra vez. Regalar algo a alguien. Jemandem etwas schenken. Usamos le regalo o lo, la regalo. Claro, podemos decir los dos. Por eso, la parte con le está en dativo y la parte con lo, la, está en acusativo. El padre le regala a su hija una nueva bici. Le regala a su hija, sería el dativo, seine tochta. Lo, la regalo. Claro, una nueva bici. Acusativo, un nuevo pará. Also, der padre schenkt seine tochta, dativ, un nuevo pará. Acusativo. En resumen, lo, la acusa y le dativo. Está claro que todo depende del verbo para poder utilizar este truco. Por eso, siempre aprende todo el verbo. Jemandem etwas geben. Dar algo a alguien. Y no solo geben. Del verbo dependerá si se puede usar el acusativo, el dativo o los dos. Una nota muy, muy importante. También está claro que nuestro truco solo funciona sin restricciones si el verbo en alemán y el verbo en español tienen la misma estructura. No siempre es así. Miremos el verbo agradecer algo a alguien. Según nuestro truco, podemos tener tanto un acusativo, lo agradezco, como un dativo, le agradezco. Por ejemplo, te agradezco tu ayuda. Según nuestro truco, te es el dativo y tu ayuda es el acusativo. Si buscamos ahora el verbo correspondiente en el diccionario, encontraremos el siguiente verbo. El verbo en alemán obviamente usa una preposición, für, para la parte con algo, mientras que para a alguien no tenemos preposición y funciona el truco. Si tenemos una preposición, el caso es determinado por la preposición. Por eso es tan importante siempre aprender todas las partes del verbo para poder usarlas de forma correcta en una oración. Volviendo a la frase anterior. Así que, te agradezco tu ayuda. Le agradezco. Te, dativo, dia. Lo, la agradezco. Sería tu ayuda. Y en alemán el acusativo. Pero el verbo en alemán usa una preposición que rige el caso. Für más acusativo. Deine hilfe. Ich danke dir für deine hilfe. Así que, siempre es importante estudiar toda la estructura del verbo en alemán para saber si coincide con el verbo en español. Muchas veces es así. Entonces funciona nuestro truco perfectamente. Si no es así, tenemos que considerar la existencia de una preposición. No te dejes desilusionar por los verbos donde la estructura no es la misma. Solo es un detalle. Pon en práctica estos nuevos conocimientos y acostúmbrate al uso del truco. Después de algunas semanas sabrás sin pensarlo si es acusativo o dativo. Si te ha ayudado este truco explicado en varios minutos. Imagínate cuánto aprenderías en un curso entero en todo alemán. Claro, un montón. Te invito a irte a mi página web. Inscríbete en el próximo curso de alemán de tu nivel. Y yo estaría encantado de abrirte las puertas a una comunidad en la que ya aprenden más de 70 alumnos hispanohablantes. La llave para estas puertas es el siguiente enlace. www.toroalemán.de barra clases. Espero verte pronto en los cursos. Gracias por apoyarme y compartir mi video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video.